Hola gente, sean bienvenidos a un lado más, vamos a jugar Mega Man 4 en el capítulo pasado, recordé que tenía el Mega Booster y pasamos dos fases del laboratorio, llego en el castillo de Cossack, como sea, hoy avanzaremos a este maldito nivel que parece que tiene una jugabilidad de la cámara, se mueve sola. Ay, qué frustrante, recuerdo estos niveles, ya no se hacen, lamentablemente, creo que ya no se hacen, no existe un juego actual que tenga esto, creo que en Kirby Star Allies se hizo un nivel así, pero era de navecitas así que no cuenta. Mario 3D World? No me acuerdo. Wow, en serio que estoy viejo. Bueno, vámonos. Varios, no me saco de la mente juegos en los que haga esto, pero ya mejor olvídate de eso, de cómo estás jugando, Mega Man, cualquier fail se va al carajo todo. Sobre todo en estos niveles que aparentemente es un movimiento en falso y te caes. Oh no, al menos la cámara ya dejó de trolear. Ah, me lo pasé sin recibir daño, perfecto. ¿O sí recibí daño? Creo que no. Ay, maldita sea, ¿para qué hablaba? Esa cosa me va a golpear. No me golpeó. ¿Cómo carajo voy a pasar ahí? Ok, es hora de recibir daño. No, 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 no. Así no. Ah, qué tonto, ya no corré. Sí, soy, solo, solo soy estúpido. Lento. Fuck, ¿y ahora qué hago? Ay, mire, qué holo. Allá abajo se veía sospechoso. Oh no, más niveles de la cámara. Esta no me gusta. Para nada. Oh, fuck, no. No seas así, juego. No. Porque a mí. Me voy a poner las calaveritas por cualquier cosa. Por si acaso. Tal vez no sea muy necesario, pero... Tal vez, para sentirme protegido. Este va para arriba, ya la cagué. Oh, espera, no tan rápido. Rush, sálvame. Wuuu. Eso, eso es, juego. No puedes contra mí. Espérate, Rush, vas muy rápido. Fuck. No. Muy bien, ya volví. Hay que ir despacio por aquí. Este se va para arriba. Sí, perfecto. Vamos bien. Debería tener a Rush por cualquier cosa, pero mejor no. Aquí fue donde todo se fue el demonio. Este se va para abajo. Sí, se va para abajo. Perfecto, perfecto. Rápido, dash, dash, dash. Carrerín. ¿Cómo carajo voy a agarrar eso? ¿El ring? No. No. ¿Qué pedo? ¿Qué voy a hacer ahí? La lluvia. Ajá, la lluvia. ¿La lluvia al otro lado? Nada, no sirve. No sirve. Estúpido anillo. Ven a mí. Yo te elijo. No. Eso es una mentira. ¿Cómo coño? ¿Sabes qué? No lo necesito. Yo mismo con mi... ¿Qué es esta madre? Ah, ya me acordé. Bueno, vamos. Al carajo, no lo necesito. Como sea. Creo que ya me acordé que es esto. Esto estaba fácil. Sí, esto estaba fácil. ¿Puedo cargar esta habilidad? Sí, perfecto. Sí, puedo. Y así. Coño. Amé, amé. No sirvió de nada. Ahora sí necesito una energy. Prometí ya no usaré energy. Pero al carajo mis promesas. Porque ya me estoy gastando la habilidad. Ay, qué estúpido. ¿Por qué hice el... Es que me estaba apuntando abajo. Presioné salto. Bueno, voy a cortar. Espero en el camino encontrar algo para rellenar este tanque. Así que ahorita los veo. Ok, ya volví. Y por suerte uno de esos planetitas me dio una vida. Como pueden ver. Otra vez tengo cuatro. Y... Sí, pues... Me puse a usar el escudo igual como hace rato. Y rellené un poquito el... El... El flanso. Bueno, llené este a tope y llené un poquito el del ring. Así que vamos. Bueno, la idea es cargar completamente la habilidad. Para... Matarlo rápido. Pero no debo hacer que me mate. Que me toque. Ay, fuck. Lo primero que digo y lo primero que me hace. Ay, lo solté. Estúpido. Bueno, primera parte muerta. Ahora sí. Te acumulo. No la cagues. Deja que suba. Perfecto. Ya casi le ganas. No has gastado ninguna energy. Muere. 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 Eso. Y... Hadouken. Perfecto. Y solamente me tomó dos horas. No se crean. No, fueron dos horas. Fueron cuatro minutos. Yuhuu. Ahora sí. El jefecito. Eso me recuerda que tengo que llenar cierta habilidad. O voy a revisar si tengo el tanque lleno. Creo que me mandan directo a la pelea. Maldita sea. O no. No me acuerdo. Maldita sea. Recuerdo más o menos cómo era esta pelea. Pero... No la recuerdo del todo. Ajá. Aquí me muevo rápido. Vamos a cargar. Uh, el phantom. Está jodido. Ahora tengo que llegar hasta allá. ¿Qué hago con el...? Sí, sí. Dime que sí llego, por favor. Rush. ¿Por qué me hace esto? Perfecto. Si llego, vamos a llenar el... La... ¡Esta cosa! El faraón. Como un yugio. Bueno, vamos a ponernos la oleada de dude. Creo. No, todavía no. Olvídalo. Ya les spoileé. Oh, un energy. Ese energy tiene mi nombre. Espero que la explosión no me haga daño. Por suerte no me hizo daño. Tengo otra vez cuatro energies. No recuerdo cuándo gasté el otro, pero bueno. Eso debería bastar para matarlo ya. Sí, perfecto. No estoy tan loco. Uh, tentador. Tentador, pero no la necesito. No la necesito. No la necesito. Algo me dice que me voy a tener que tirar por ahí. No recuerdo. ¿A dónde me lleva ese camino? Creo que la última vez que juegue Mega Man... Cuatro. No estoy por ahí. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos por ahí? Sé que no me pueden oír, pero me voy a ir por ahí. Tengo curiosidad. Posiblemente me lleve un enemy. Coño. A ver, vamos. Espero no haberla cagado. No es necesario romper esto. Estaríamos gastando la habilidad de auto. Vamos a matar al reto. Creo que si le espasen la parte de arriba del resorte, se va a dar la vuelta. Pero no confíen mucho en mí. ¿Se cuidamos? ¿Aún hay más? Sí, perfecto. Es otro atajo. Si te ibas por arriba, eventualmente ibas a caer por allá. ¿Cómo dice que abajo hay algo? No. Muy bien. Esperemos estos rayitos. Sí necesito esto, pero ya valió que eso. Así que ni modo. Creo que podría saltar. Esto está sospechosamente solo. Un GC. No. Muy bien. No me voy a molestar en ir por allá arriba. Aquí está. Aquí dice... Ahora sí. ¿Listos? Yo no. La garra. Aquí pueden usar el Mega Booster o el ataque de Doos. Creo que igual le hacía buena cantidad de daño. Hay que esperar que se baje un poco. Con el poder de la garra. Sobre todo aquí. Estas partes que bajen. Maldita sea. Me está haciendo quedar mal. Hay que echarle basura para que... Si me mata, pues puro booster. Esta es fácil. Pero tengo poca HP y posiblemente no la libre. No lo veis. No lo veis. Pero aún tengo mucha... Energía de arma. Bueno. Ahorita los veo. No está tan lejos. Ah, perfecto. Ah, bueno. No fue necesario cortar. Casi la cago. Muy bien. Ahí va bien. Ahí va bien. Ahí. Perdóname que me haya quedado gallo. Pero estaba viendo no morir. ¿Cómo hacerle para no morir? Ahí la grúa. Yo voy a decir la garra y la grúa al mismo tiempo. Salta, salta. Oh, no. Oh, no. Estoy jodido. Au. ¿Qué? ¿What? No, Mega Man. No recordaba que hacía eso. La verdad, nunca me dejó agarrar. Ok, ok. Si lo hacemos. Tengo tres vidas. ¡Curre, Mega Man! ¡Curre! ¡Mega Booster! Oh, fuck. Estoy asustado. Bueno, ya no. Ya lo maté. ¡Miren nada más! ¡Es Plotoman! ¡Por favor, Mega Man! ¡Detente! ¡Mi padre no es malo en realidad! ¡Es Dr. Wily! ¡Él me secuestró y obligó a mi padre! No sé por qué estoy haciendo esta voz. ¡Obligó a mi padre a hacer todo esto por mí! ¡Por favor, Mega Man! ¡Mi padre no es una mala persona! ¡Oh, Kalinka! ¡Kalinka! No recordaba que se llamaba. ¡Oh, Kalinka! ¡Padre! ¡Mega Man! ¡Por favor, me! No recuerdo qué significa eso. ¡Oh, maldita seas, Plotoman! ¡Cómo te atreves! ¡Tú eres mi Break Man! ¡Mega Man! ¡Prepárate a sufrir mis planes! ¡Malvados! ¡Ya estoy hablándolo mal! ¡Oh, miren qué cejas! Así es gente, caímos en la carta trampa del pequeño Willy. Todo fue una trampa. Tenemos que ir ahora al castillo de Willy. Y sí, hay que pasar cuatro niveles. ¡Fuck! Pero bueno, creo que le vamos a dejar al video. Entonces, en el próximo episodio vamos a jugar Mega Man 4. Nos infiltraremos. Bueno, ya nos metimos a la base de Willy. Y avanzaremos más. ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Villo! 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 ¡Villo!